Música Música Sí, no sé qué pasa pero cambia porque me sale bonita Música En la otra es la que me duché un tablo, en la exterior, es que yo ya voy a volver. Aquí tenemos color, no hay cartel, pero aquí no lo tenemos aquí para mirar. Es que está muy atentito de mí. Eso es, es muy diferente. Hola por favor. No me lo puc creer. No me lo puc creer. El mar d'anunistat. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ni mira ni nada. No me lo puc creer. 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 ¿Qué era por ahí? No m'ho puc creer. A ver yo me lo puc creer. después del marxar del seu palis, donde se quedaba en el régimen filariado de 3,5 días. En este momento en la carrera de esta mañana que la hagan acollido. Venía un buen procedente a Bogotá. A nuestra familia, yo le agradezco a España que lo pongan aquí en posos de homicidios que han sido víctimas de amenazas. A aeroporto madrileño l'han rebut una trentena de personas y entre ellos, el expresidente de Venezuela en ella es Pastrana, que recelaban amistiquidades acompañadas de sus dos filas. Hoy, el mismo es maravilloso con el presidente del gobierno. El presidente de Venezuela y el presidente de Venezuela y el presidente de Venezuela a partir de un cuarto de cinco. Valverde no podrá contar con Marxerano, que está lesionado, pero si me dejo mirar el que yo tengo en América. Mira, Antonio. ¿Vamos a cartel? No, no, porque no ha llegado. Vídeo, Antonio.